y siete de la salvación y con unos números la lástima para el marsella es que te dejo cantar después analizamos bueno pues el resultado es deportivo a nivel institucional también cuando blanca el que era director deportivo del dijon y en medio de ahora la gran duda es la gran pregunta es renovará o decidirá irse ya que acaba contrato en el vuelta de vencía y la narrello se produjo hace un mes aproximadamente ahora no recorre carácter focoso y esto al marcíes gusta mucho veremos cómo se desenvuelve en esa parte del campo el que no ello alerdi espera todo el dijon metido en su propio terreno de juego hacer un esfuerzo también para justamente de forma vemos así que ya tiene cuatro equipos muy consolidado que vendrán de valerdi y toma de nuevo hacia atrás para valerdi que dice echarme una mano llega aquí mente para hacer un pelín más suave intentar acabar con algunas victorias más positividad porque en momento cuando tú miras los clásicos por dentro hay mucho movimiento pero cuando han llegado al área a ver cómo cómo van a atacar en los próximos minutos valerdi juega valerdi con cámara de lo que le cuesta generar situaciones de de gran peligro a lo profundo del auto ha metido el cuerpo ha ido al suelo mamá valde y esto no hay muchos jugadores que que juegan con esta constancia y con media hora de partido sigue álvaro con la pelota la pide cámara decide álvaro jugar es lo que se filtró en la prensa gala durante la semana primera antes de semana santa lo veo complicado que siga en marsella en europa está ahora cuatro puntos posición que marque le espirá tanto de álvaro que de que de valerdi y el dijon que va a intentar contragolpear selina tiró el caño uy 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 la patada creando la punta del pero valerdi álvaro gonzález velardi peina para steve mandanda pelota suelta y dividida cabezazo en la frontal anticipo ahí el zaguero del marsella valerdi consigue siempre pisar el área del conjunto en la última jugada del primer tiempo en un córner que concedió de manera infantil la defensa del dijon el centro desde la izquierda el remate para dentro marca el marsella lo hace valerdi después de una semana complicada cae al suelo cámara se la lleva a selina selina para se vio largo de gota cometido la cabeza valer y ya está jugando y papá check job también el jugador rando una clara mejor respecto al marcel de villasboas que en un equipo tímido el equipo que allí hacia atrás para valer y valer y con álvaro gonzález partido excelente pero ahora en el lado de los jugadores que había perdido totalmente confianza en florencia y su llegada en marse es una hora nueva en los cuadros que puede jugar de interior que puede jugar de media punta puede jugar por el puro foo a nico comentator espere ese balón el hotel a frontal samaritano veremos si se atreve a pegarle la apertura el toque al área balde para samaritano hay un está jugando el marsella 6 y acabará el partido después del tropiezo estaba muy letrada el otro que es importantísimo esta es la falta sobre el nicho desde que llegó a san paul y otro decreta el final del partido vuelve a ganar el marsella tras el nada más por nuestra parte gracias por su atención adiós no